De hecho, a nivel municipal, tenemos un 20% de cumplimiento de cobro predial y tenemos un índice de morosidad del 80% de la población. Entonces, es una oportunidad grande de que ahí mínimo llegar a la meta en promedio nacional, que ahorita anda en el 62-64%, y es lo que nos piden, ¿no? De que al menos cubramos la meta de pago predial en promedio nacional. Si tenemos ahí un promedio de 80 millones de pesos en capacidad de recaudación, estamos conscientes, como repito, de que tendría que solventarse al 100%, pero pues eso es imposible, ¿no? Pero sí queremos abatir.